Señora consejera, señores consejeros, distritales y representantes de los partidos políticos. Siendo las 18 horas con 15 minutos del día 6 de junio de 2024, con fundamento en los artículos 124, párrafo segundo y 128, fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 10, fracción tercera y 12 del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito al secretario que proceda a pasar lista con el fin de verificar si existe el foro legal para la celebración de manera presencial de la sesión extraordinaria a la cual se ha convocado. Señor secretario, proceda, por favor. Con gusto, consejero presidente. Informo a usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Distrital, las y los consejeros distritales, Yaneth Monserrat Zamora Rivera, Luis Alberto Martínez Ramírez, Charo Alejandra Bastis Arguello, Ángel Díaz Rojas, Angélica López Navarro y Héctor Eduardo Solís Ramos. Asimismo, informo de la presencia en esta sesión de las y los siguientes representantes de los partidos políticos acreditados ante este conflicto distrital. Por el Partido Acción Nacional, nos acompaña el ciudadano Noé Acosta Contreras, representante suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, nos acompaña el ciudadano Fernando Fuente Rosa, representante suplente. Por el Partido del Trabajo, nos acompaña el ciudadano Pedro Isaíc Muñoz Velasco, representante propietario. Por el Partido Movimiento Ciudadano, nos acompaña la ciudadana Ana Luisa Olivares Escalera, representante propietaria. Y por el Partido Morena, nos acompaña la ciudadana Eva Alín González Hernández, también representante propietaria. Bienvenidos. Por lo tanto, para efectos de esta sesión, hay una asistencia de seis personas consejeras distritales, cinco representantes de partidos políticos. Ante este órgano colegiado, el consejero presidente, y el de la voz, y en virtud de que existe un total de trece asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de fracción segunda del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia del foro para su realización. Gracias, señor secretario, señoras consejeras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos. En virtud de que existe el foro legal, se declara el inicio formal de esta sesión. Señor secretario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción cuarta del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicita a usted poner a consideración de los integrantes del Consejo Distrital el proyecto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Uno, proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 10 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se declara la validez de la elección de la dictación de San Congreso de Nacional México, por el principio de mayoría relativa, y se otorga la constancia respectiva al candidato que tuvo el primer punto en las elecciones locales ordinarias del 2013-2024 en el Distrito Electoral General. Dos, realización del concreto total correspondiente a la elección de alcaldía en el Museo de la Calvanchara. Tres, proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 10, es cabecera de la demarcación territorial en Benicción de Carranza, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se declara la validez de la elección de la alcaldía en el Museo de la Carranza, y se otorga la constancia respectiva a la candidata que obtuvo la mayoría de votos al cargo de alcaldesa, así como a las y los concejales en las elecciones locales ordinarias de 2023 y 2024. Y cuatro, proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 10, cabecera de la demarcación territorial en el Museo de la Carranza, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se realiza la asignación de concejalías electas por el principio de representación corporacional, e integrada en la alcaldía de Benicción de Carranza, y se declara la validez de esta elección en el Proceso Electoral Mercado Ordinario 2023-2024. Gracias, señor secretario, señoras consejeras, señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos. Está su consideración en proyecto del orden del día. Pregunto a ustedes, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? No hay intervenciones, señor secretario, proceda, por favor, a tomar la votación correspondiente. Con gusto, consejero presidente, señoras consejeras y señores consejeros distritales, se consulta si se aprueba el orden del día, los que estén por la afirmativa, por favor, de manifestarlo, levantarlo, levantarlo. Gracias. Informo a los integrantes de este consejo que el orden del día ha quedado aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario, por favor, proceda al desahogo del orden del día. Con gusto, consejero presidente, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este consejo, esta secretaría con fundamento en el artículo 11, facción 4ta, y el reglamento de integración, funcionamiento y secciones de los consejos distritales, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y de la presidencia, para consultar a las y los consejeros distritales la distensa de su deporte. Señor secretario, por favor, proceda a verizar la consulta solicitada. Gracias, presidente. Señoras consejeras y señores consejeros distritales, se consulta si se aprueba la distensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día. Los que estén por la afirmativa, por favor, le manifestamos repatándonos. Gracias. Informa a los integrantes de este consejo que la distensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día ha quedado aprobada por unanimidad. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda al desahogo del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El primer punto del orden del día es el proyecto de acuerdo del concepto distrital 10 del Instituto Electoral de la Ciudad de México cual es el que se declara la valería de la elección de las elecciones al Congreso local de la Ciudad de México por el principio de mayoría relativa y se otorga la constancia respectiva al candidato que obtuvo el triunfo en las elecciones locales ordinarias de los militares de México y de México en el Distrito Electoral Uniduminal. Gracias, señor secretario. Señoras consejeras, señores consejeros y representantes de los partidos políticos está a su consideración el proyecto citado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? No haber intervención, señor secretario. Por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Con gusto, consejero presidente. Señoras consejeras y señores consejeros distritales. Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 10 del Instituto Electoral de la Ciudad de México cual es el que se declara la validez de la elección de la elección de las elecciones al Congreso local de la Ciudad de México por el principio de mayoría relativa y se otorga la constancia respectiva al candidato que obtuvo el triunfo en las elecciones locales ordinarias de los mil veintitrés, dos mil veinticuatro en el Distrito Electoral Uniduminal. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarnos levantando la mano. Gracias. Informo a los integrantes de este Consejo Distrital que el proyecto de acuerdo mencionado ha quedado aprobado en una medida. Procedemos, señor secretario, a la firma y a la integrada de la votación. Gracias. Gracias. Proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro constancia de mayoría y validez de la elección de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México. El consejo, consejero presidente del Consejo Distrital 10 al Distrito Electoral 10 ubicado en el ingeniero Manuel Rivera Cambas, número 61, Colonia Padrín, Marihuana, en cumplimiento a la resolución tomada en sesión de fecha 6 de junio de dos mil veinticuatro por este cuerpo colegiado en que se actuó el cómputo y se declaró la validez de la elección de diputaciones al Congreso de la Ciudad de México en este distrito, así como la elegibilidad a la candidatura que obtuvo la mayoría de votos y de conformidad con lo dispuesto en las partes conducentes en los artículos 414, número 6 del reglamento de elecciones, 27, número 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 29, apartado 6 y 50, número 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 20, 36, párrafo 6, inciso N, 50, fracción 34, 128, fracción 50 y 459 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, expide la presente constancia por la que la ciudadanía de este distrito eligió al C. Israel Moreno Rivera como diputado del Congreso de la Ciudad de México. Pido por favor, tanto al propietario Israel Moreno Rivera como al suplente Julio César Moreno, por favor, pase a firmarlo. Gracias. 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 MOLENA, 49,942. Gracias. Gracias. Votos nulos, 4.140. Una votación final de 177.562. En distrito 11, PAN 20.886, PRI 9.316, PRD 4.454, PRD 15.729, PT 11.795, Movimiento Ciudadano 8.504, Morena 31.454, Candidatos no registrados 117, Votos nulos 2.377 y Votación final 10.104.632. El reporte de subvención final de votos a partidos políticos y candidaturas sin partido, el cómputo total de demarcación de la elección de alcaldía que emite nuestro sistema denominado CIPODI, nos da un resultado total de PAN 61.589, PRI 27.975, PRD 11.477, Verde 40.703, PT 30.523, Movimiento Ciudadano 21.734, Morena 81.396, Candidaturas no registradas 280, Votos nulos 6.517 y Votación total emitida 282.194, siendo el total del computador. Por lo que procedo a instruir al señor secretario para que realice el acta correspondiente. Tardará unos cinco minutos en realizar el acta correspondiente para que todos los que podamos estar presentes y esperamos que realmente exista condición de confidimientos para las líneas de Estado. Gracias. 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 Señor secretario, señoras consejeras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, ¿está a su consideración el proyecto citado? ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Nuestra representante de Moana, por favor. Gracias. Señor presidente, buenas tardes, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, diputado, alcaldesa, electos, invitados especiales que el día de hoy nos acompañan y a los vecinos que nos ven a través de las redes sociales. Me gustaría iniciar mi intervención resaltando el trabajo y profesionalismo con el que este condujo el Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de su Consejo Distrital 10 en Venustiano Carranza. Para quienes forman parte de él, mi más sincero reconocimiento. El pasado 2 de junio se vivió en todo el país y en especial en la Ciudad de México una gran fiesta de participación y democracia, donde las y los vecinos de Venustiano Carranza salieron a ejercer su derecho al voto, su derecho a elegir quiénes habrán de gobernar en esta ciudad por los próximos tres años. Donde más del 50% de los electores que participaron en Venustiano Carranza refletaron una vez más la confianza en aquellos que han trabajado de manera constante y permanente en favor de todos y cada uno de los habitantes de esta alcaldía. El trabajo constante, el esfuerzo y la dedicación es siempre reconocido. Es por ello que el día de hoy el licenciado Israel Moreno Rivera, diputado electo por el Distrito 10, habrá de ser quien nos representa ante el Congreso de la Ciudad de México, con la experiencia y compromiso que lo han caracterizado a lo largo de su trayectoria. Segura estoy que velará siempre en favor de todos y cada uno de los habitantes, no solo de esta alcaldía, sino de toda la Ciudad de México, luchando por la igualdad, por nuestros derechos e impulsando en todo momento una nueva política pública, una política de transformación. Que al día de hoy continúa en esta alcaldía, que habrá de ser gobernada una vez más por una mujer, la primera mujer electa en Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, a quien más de 150 mil habitantes de esta demarcación nuevamente reconocieron y dieron su voto de confianza en las urnas. Un voto en favor de su trayectoria, de su trabajo y compromiso, apostando por un gobierno que siga transformando esta alcaldía, que nos permita acceder al segundo piso de la cuarta transformación, impulsando la recuperación de espacios públicos e implementando y dando continuidad a aquellos programas sociales a favor de sus habitantes, especialmente de las mujeres. Mujeres que el día de hoy nos sentimos empoderadas y sabemos que podemos ser lo que queramos ser, desde alcaldesas, jefas de gobierno hasta presidentas de la República. Gracias por servir como inspiración para las niñas y jóvenes de esta alcaldía. Estoy segura que no nos defraudará y dará continuidad a un gobierno pleno en trabajo y compromiso. Decirlos a aquellos que no se vieron favorecidos en las urnas que este gobierno habrá de trabajar con todos y todas las fuerzas políticas que hoy representan, siempre velando por el bienestar, de las y los vecinos de esta demarcación. Quisiera finalizar mi intervención agradeciendo la oportunidad a quien ha sido un pilar en el desarrollo político y social de esta alcaldía, licenciado Julio César Moreno Rivera, a mis candidatos, quienes apostaron en mí la confianza para poder representarlos en esta mesa, ante este consejo. Agradecer a mi partido Morena, a mis dos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, y a todos y cada uno de aquellos que participaron en este proceso electoral, refrendando que los resultados son un conjunto de esfuerzos y no de casualidades. Estoy convencida hoy más que nunca que es tiempo de las mujeres y que en Menustiano Carranza, con Evelyn Parra, en la Ciudad de México, con Clara Brugada y en todo el país, con la doctora Claudia Sheinbaum y con Morena, seguiremos haciendo historia. Es cuanto. Gracias, señor presidente, señores consejeras y señores consejeros digitales, se consulta si se apruebe el proyecto de acuerdo del concepto digital 10, es cabecera de enmarcación territorial en Menustiano Carranza del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se declara la validez de la elección de alcaldía de Menustiano Carranza y se otorga la constancia respectiva a la candidata que obtuvo la mayoría de votos al cargo de alcaldesa, así como a las y los concejales en las elecciones locales ordinarias de 2023-2024. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informa a los integrantes de este consejo que el proyecto de acuerdo mencionado ha quedado aprobado por una nivel alta. Gracias, señor secretario. Procedamos a la entrega de la presencia por su nombre. Por favor, se denomina. Gracias. 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 señor secretario. Señor secretario, señoras consejeras, señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Por favor, dar con separación. la democracia en el terreno práctico nos permite la competencia de ideas cargos, influencias debido a lo anterior tenemos la oportunidad de dividir nuestras diferencias mediante el diálogo y de esta forma elegir lo que queremos en nuestro presente y futuro la elección del domingo pasado fue histórica porque por primera vez una mujer asciende al cargo político más alto de representación del país después de 70 años en que se concedió en México el derecho al voto a las mujeres de votar y ser votadas aunado a ello de los 19.000 cargos de elección popular 3.000 fueron contenidos por mujeres en donde cabe resaltar que uno de los más competidos fue la Ciudad de México por otra parte se contempla que el nivel de participación ciudadana se calcula en un 60% aproximadamente los ciudadanos tuvieron conciencia y responsabilidad que implica ir a votar y elegir a las personas que conducirán el destino de esta ciudad en los próximos años asimismo no debemos dejarnos lado el compromiso de los ciudadanos que fueron seleccionados como funcionarios de mesa directiva de casilla sin los cuales este ejercicio hubiera sido prácticamente imposible además de todo el trabajo realizado en los institutos electorales que dieron certeza y transparencia a la jornada electoral de lo anterior podemos rescatar varias lecciones que nos debemos llevar de dicho ejercicio democrático en primer lugar es necesario recordar la gran responsabilidad que significa para los candidatos electos que una parte de la ciudadanía les haya otorgado su voto en la confianza de que lo propuesto y prometido en las campañas se cumpla en segundo lugar el compromiso con los ciudadanos que tuvieron referencias por otras corrientes que también esperan ver un trabajo limpio y transparente en beneficio de la mayoría de los habitantes y no solo a favor de una minoría con base en lo anterior se les hace un llamado a los candidatos ahora electos de actuar y responder con responsabilidad compromiso e integridad a la confianza concedida por la ciudadanía así como una invitación a quienes no resultaron favorecidos a aceptar los resultados de manera democrática y con respecto a la soberanía popular así como colaborar en beneficio del pueblo es fuerte y más desea hacer uso de la palabra el representante del plan ecuatorista de vida escucha por su permiso señor presidente señora alcaldesa señor diputado electo muchas felicidades hemos alcanzado la victoria coadyuvando con los votos del verde y esperamos que la ciudadanía nos siga apoyando y nos siga dando su confianza esta fiesta cívica ahora de aquí en adelante no hay perdedores ni triunfadores lo único que ganó fueron los habitantes de venustiano carranza enhorabuena y muchas felicidades y un reconocimiento como lo dijo el presidente de este distrito a esos héroes desconocidos al personal de este instituto que hizo una gran labor y que aquí estamos el día de hoy celebrando el triunfo de los ciudadanos de venustiano carranza muchas gracias antes de el fin ¿se alguien desea hacer el uso de la palabra? ¿Al no haber unas intervenciones señor secretario por favor proceda con la votación correspondiente con gusto consejero presidente señoras consejeras y señores consejeros distritales se consulta si se apruebe el proyecto de acuerdo del consejo distrital Díaz cabecera de demarcación territorial de venustiano carranza del instituto electoral de la ciudad de México por el que se realiza la simulación de consejerías electas por el principio de representación proporcional que integrarán la alcaldía de venustiano carranza y se declara la validez de esa elección en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano gracias informa a los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo mencionado ha quedado aprobado por un eliminado gracias señor secretario procedamos a la firma y a la integridad por favor de las constancias de acuerdo gracias gracias estando presente de los concejales correspondientes les pido a todos por favor ponernos de pie para tomar protesta a los mandatos electos de mayoría relativa alcaldesa concepales pregunto a ustedes protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos y la constitución política de la ciudad de méxico y las leyes que de ellas emanen así como cumplir las normas contenidas en el código de instituciones y procedimientos electorales de la ciudad de méxico y desempeñar leal y patrióticamente la función que les ha sido encomendada estoy convencido que pondrán todo su empeño y capacidad con el propósito de que sus funciones se realicen conforme a los principios rectores de certeza legalidad dependencia inclusión imparcialidad máxima publicidad transparencia rendición de cuentas y objetividad exige el avance de nuestra democracia y si no que el pueblo se los demande por favor tomás señor secretario por favor continúe con el siguiente punto del orden del día con gusto consejero presidente informo a usted que han sido abajados los puntos del orden del día señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos no habiendo otro asunto que tratar conforme al orden del día agradezco a ustedes su presencia y siendo las 19 horas del día 6 de junio de 2024 se declara la conclusión de esta sesión extraordinaria agradeciéndoles como siempre su participación su integración su alto nivel de participación y compromiso social por la ciudadanía por mi parte es cuanto que no son suscríbete a la chelera de esta sesión y y su y y su 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 Gracias.